Hola, ¿cómo están? Como ustedes saben, yo por lo general, tanto en mi canal de YouTube como en el podcast, hablo de informática. Ese es mi tema central. Pero también incorporo cuestiones más humanistas, la filosofía y también una cierta dosis de reflexiones personales que siento que pueden ser útiles, tanto para informáticos como para personas de cualquier profesión. Entonces, en esta oportunidad me gustaría reflexionar sobre un tema que yo creo que es muy interesante y que le puede servir a otra persona. Yo soy una persona que tiendo a ser bastante sosegado, apacible, por así decirlo, tranquilo. Tengo algunos amigos, algunas amigas, y siempre he sido una persona bastante introvertida, a veces retraído, podríamos decirlo. Siempre ha sido difícil cultivar relaciones sociales. Probablemente porque también soy egoísta, en cierta medida. Yo creo que cuando tú eres informático, has trabajado mucho tiempo frente a un ordenador, y te ha ido bien, y has avanzado en tu carrera, y además eres escritor. Inevitablemente la soledad es tu mayor amiga, y tu mayor enemiga, muchas veces. Por tanto, en mí siempre ha habido una cierta contrariedad, en el sentido de que, por un lado, deseo compartir. Por eso escribo libros, por eso ya llevo 130 episodios en el podcast, y también comparto muchas cosas en mi newsletter, en el blog. Esa ha sido mi forma de sociabilizar, compartir conocimiento. Pero el cultivar amistad siempre ha sido algo difícil. Yo creo que muchas personas que me escuchan, quizás, quizás, se sientan identificados. Entonces, la historia que quiero contar hoy, ataca un poco a eso también. Creo que fue una de las cosas que un compañero, un ex compañero de trabajo, me dijo una vez, el último día de trabajo, cuando me estaba cambiando de empresa, me dijo, y fue algo que hasta el día de hoy me resuena. Que hasta el día de hoy me resuena, y que me cambió profundamente la vida, en cierta medida. Que en ese momento lo entendí de manera racional, pero que solamente lo pude comprobar con el tiempo, con el paso de los años. Pero, que inevitablemente, uno, a pesar de que aprendió ese tema, y entendió la importancia de lo que me dijo, nunca puedes evitar cometer otra vez esos mismos problemas, esos mismos errores. Y creo que lo he cometido en las últimas semanas. Entonces, en ese sentido, me trajo, fue como un viaje al pasado, a esa frase que me dijo mi amigo. Que, en ese momento que me lo dijo, yo creo que se transformó en mi amigo. O sea, pasó a ser un buen compañero de trabajo, a transformarse en un amigo. A pesar de que la vida, la vida, te hace llevar caminos diferentes, con personas. Pero que tú, a pesar de eso, hay un lazo todavía que te une a él. Y sabes en qué está, y él sabe en lo que yo estoy. Todavía hay un interés. Entonces, yo creo que todavía lo consiguieron un amigo, ¿no? Porque lo que me dijo, creo que solamente un amigo lo puede decir. Entonces, yo estaba en el año 2017, Santiago de Chile, trabajando como ingeniero de software. Era mi primera empresa. Llevaba casi cuatro años trabajando ahí. Tenía 27 años aproximadamente, yo creo, 27, 28 años. Era una empresa que fue una muy buena experiencia esa empresa. Pero, como ustedes saben, muchas veces cuando uno está en un lugar, a veces las cosas empiezan a deteriorarse, inevitablemente. Uno tiende a la necesidad de un cambio. Y lo que había sucedido en esa empresa era que yo había tenido ciertos ya conflictos en el último año con personas, con compañeros y compañeras de trabajo. Cuestiones que incluso a veces traspasaban la frontera del trabajo, porque uno había empezado a tener ciertas confusiones, o llamarlo de alguna manera, de cierta manera, con personas. Y la cuestión era que habían surgido discusiones, inconvenientes, que ya no eran posibles solucionar, lamentablemente. Personas que fueron, en algún momento, compañeros de trabajo y amigos y amigas, ya no era posible reparar la relación, ya no eran amigos, ya no éramos amigos. Y, por tanto, yo hace un año atrás, en esa época, había postulado a una empresa, pero no pasó nada, no me respondieron. Y justo cuando estaba totalmente agobiado, perturbado, yendo a trabajar por estos conflictos que tenía con estas personas, necesitaba un escape, necesitaba irme a algún otro lugar, cambiar de rumbo, tomar un nuevo aire. Y llegó esta empresa, que se transformaría en Telefónica. Eso también explica un poco después cómo llegué a España. Telefónica, me dijo, bueno, ven la entrevista, y veamos qué pasa, ¿no? Fui para allá, me fue bien, acepté la oferta laboral. Y me fui, el año 2017, en octubre del 2017. Y en esta empresa, la primera empresa, que vuelvo a decir, fue una muy buena experiencia, salvo por circunstancias de la vida, ¿no? Con ciertas personas que tuve inconvenientes, que fue muy triste porque esa persona las quería mucho. Recuerdo que el último día de trabajo, iba con Claudio, este compañero, que es el que, lo recordé hoy, lo recordé hoy a Claudio. Y íbamos conversando de todo lo que me ha pasado a los cuatro años, sobre todo el último año, los inconvenientes que había tenido. Y Claudio me iba escuchando, me iba preguntando. Y justo en el último momento, antes de entrar al metro, y curiosamente el metro era la estación Baquedano, que, para lo que son de Santiago, está justo al lado del edificio Telefónica, que sería mi próxima empresa, curiosamente. Una casualidad. Y como cuando uno se despide de una persona que no va a saber en mucho tiempo más, y de hecho creo que desde ahí no he vuelto a juntarme con Claudio. Increíble, creo, ¿no? Sí, creo que no he vuelto a ver desde ese entonces. Entonces, claro, son esos momentos donde uno quiere decir todo, ¿no? Decir, probablemente, ser lo más sincero posible, cuando alguien probablemente te aprecia. Porque probablemente el cambio de trabajo ya es más difícil después volver a reencontrarse, a verse, a coordinarse para verse. Y más que después yo me fui del país. Entonces Claudio me empezó a decir muchas cosas, con mucho respeto, con mucha educación. Porque, claro, Claudio era mi compañero de trabajo, pero no era un amigo como tal. Y me dijo bastantes cosas, pero lo que me quedó grabado fue lo siguiente. Me dijo, cuando tú cambias de trabajo, cuando tú cambias de país, cuando tú cambias de empresa, como lo que estás haciendo ahora, es una forma de volver a empezar, Camilo. Y eso venía a cuento porque él me decía que era una forma de volver a empezar porque era una forma de que yo proyectara una nueva imagen de mí a otra persona. Eso es algo que me quedó grabado profundamente en la vida. En el sentido de que cuando tú construyes una relación con seres humanos y hay veces que no puedes reparar esa relación, el volver a conocer gente, el cambiar de país, el cambiar de empresa, es una nueva forma de volver a empezar, de mejorar a ti mismo, de darte una nueva oportunidad, de mostrarle a las personas lo que realmente tú eres y corregir tus errores del pasado. Y eso fue lo que me dijo Claudio y creo que fue una enseñanza notable. Me dijo, todos estos problemas que yo ya no podía solucionar con esta persona, que los perdones ya no tenían sentido, no valían la pena, me dijo, vas a conocer nuevas personas y vas a hacer una nueva posibilidad de que tú proyectes lo que tú realmente eres. Eso yo creo que marcó profundamente mi vida y creo que se puede aplicar a muchas partes del aspecto profesional también, a la informática también. Entonces esa era un poco la reflexión que quería dejar. Que muchas veces cuando uno está en un callejón sin salida, porque la vida te agrede, la vida inevitablemente te agrede, cuando ya no se puede solucionar eso, hay una posibilidad, hay una pequeña chance de cambiarte rumbo, de volver a conocer gente y de proyectar algo que corrija, que corrija lo que tú sientes que cometiste errores. Porque el otro camino que yo a veces he seguido, y creo que es un camino al cual a veces me he sentido arrepentido, y eso conecta un poco con lo que dije al comienzo, que era un poco egoísta, es que a uno tiende a reprocharle todo a los demás, a decir, bueno, ellos son así, no me entienden, adiós, ya encontraré a alguien que me entienda y te vas. Pero muchas veces cuando esas cosas pasaban, tú te sentías dolido, en el sentido de que, qué lástima, ¿por qué dije esto? ¿Por qué tuve tal actitud? Realmente tienes que tener autocrítica para poder tomar lo mejor de esas cosas, aprovecharte de ellas y mejorar. Y creo que eso, a pesar de que han pasado muchos años, me acordé de Claudio, hoy, por cuestiones también de la vida, de sentir que, bueno, qué lástima, ¿no? Cuando tal ocasión no dije tal cosa, o no lo hice de manera adecuada, generó una especie de buena nieve que nunca, que ya es imposible detenernos, se transformó en una avalancha y ya no hay caso. Entonces la única oportunidad que tú tienes es como, cuando vuelvas a estar al comienzo del camino, con otra persona, tratar de mejorar los errores del pasado y tener esa nueva oportunidad, esa nueva oportunidad que es muy importante en la vida. Así que eso sería todo. Espero que se hayan sentido identificados, porque yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez algo así, ¿no? Así que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. 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 Gracias.